La forma de hacer ejercicios no ha cambiado mucho. Pero tú y la tecnología sí que lo habéis hecho. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolos de forma aburrida cuando existe algo mejor? En Practicalia, los ejercicios se convierten en experiencias interactivas. Porque un buen ejercicio es como un juego que te hace aprender. Irás ganando puntos, premios e insignias. Y sin darte cuenta, mejorarás tus habilidades mientras te lo pasas bien. Además, puedes practicar donde y cuando quieras. Y sobre cualquier tema que se te ocurra. Ya sean matemáticas, historia, geografía... O hasta sobre el último disco de Taylor Swift. Incluso puedes crear tus propios ejercicios. Atrévete y deja salir al profesor que llevas dentro. Así que comienza a practicar con Practicalia. Y si te registras, guardamos todos tus resultados para siempre. Ah, por cierto, y es todo gratis. Practicalia. Porque la práctica hace al maestro. Y si te registras, guardamos todos tus resultados para siempre. Y si te registras, guardamos todos tus resultados para siempre. Y si te registras, guardamos todos tus resultados para siempre.